No, la verdad estábamos muy contentas, necesitábamos el triunfo, veníamos de una racha muy mala, perdiendo por dos, por tres, así que nada, estábamos muy felices porque necesitábamos una victoria. Bueno, nunca se fueron, hubo varios momentos donde Obra sacó 7, 8, donde parecía que iba a marcar el ritmo y han vuelto, me parece sobre todo con actividad defensiva, con mucho switch, cubrirse ahí en la zona pintada, no se bajonearon en ningún momento, ¿estuvo, hubo ahí un poco las claves de esta recuperación al final? Sí, obvio, la clave estuvo en la defensa, estuvo en la defensa porque siempre nos enfocamos en los ataques, en los puntos que faltaban, pero el problema estaba en la defensa, así que entrenamos eso y salió, así que contentas todas. En respecto a lo personal, has tenido un muy buen partido, muchas anotaciones, buenas acciones individuales, ¿hace poco que habías vuelto, te sentís bien? Sí, 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 yo tenía muchísimas ganas de volver, así que estoy muy feliz, muy feliz en lo personal, bueno, se me dio, pero lo importante es lo de equipo porque estábamos todas con ganas de ganar y del triunfo, así que más contenta por eso. Bueno, lo habías dicho, pero Zatelli claramente no es un plantel para estar en la posición que está, saben jugar, se conocen, es un proyecto de muchos años, de mucho largo plazo, evidentemente terminar la fase regular con una buena recopilación de victorias debe ser su objetivo, ¿no? Sí, obvio, sí, sí, el objetivo es ese, no terminar tan bajo, más que nada, anímicamente, porque perder siempre te bajonea, así que nada, el objetivo sí es quedar lo más alto posible. A ver, a ver, a ver, va hacia arriba, a ver, a ver Suárez, Muñoz, prueba, adentro. Fiamma, para Rufino, Candela, adentro, adentro. Cortina, pero no se la dieron a Delfina, sale bien Florencia, me gusta, dale Julieta, dale, dale. Astorba y Padilla, ahí está Obras, Gentineta, la jala para tres, Trama, Fiamma para Candela, Rufino, se hace el espacio, Rufino, ojo, Candela, hermoso. Y Rufino, Rufino le cachetean la pelota a Bárbaro, pero recupera Rufé. A ver, Camila Suárez, para mí Camila, la sacan afuera para Padilla, la jala para tres. Tiro, Muñoz, Alma, cuatro, Alma, descarga, Bárbaro, Padilla. ¡Ah! Sí, Yasura y ahora Florencia, y ahora Delfina, Delfina, junta a Delfina, hermoso. Qué bien que cambie de elección Camila, se queda sin dribbling Camila, corta bien Alma. ¡Eh! ¿Cuántos pasos? Alma, doble. Cejas, Fiamma, Yasura por la línea del fondo, corta bien, Gentineta, hermoso. Siempre la armadora, la van encontrando Astorga, lanza, Astorga, ¡chá! A ver, Gentineta se atrapa, Gentineta la descargan para Cejas. ¡Robo! ¡Galván solita! Claras que no, desaprovecha Veracetegui, ahora roba Delfina, Gentineta de nuevo. El robo precioso, Fiamma. Florencia, Galván, Galván, el pase para Fafafafacio, ¡no! Muñoz, 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 Bugarel, buena actividad defensiva, ¡qué lindo, Alma! Tercera. ¡Wow! Padilla, cuatro contra uno, aprovecha Obras, Muñoz va para tres. Gentineta, Muñoz, te cambian un partido. Ataca muy bien Gentineta, desafía Gentineta. Queda viva, la agarra Gentineta, sigue siendo chance para Obras. ¡Prueba para tres! Y uno ve el plantel que tiene Veracetegui y no puede entender cómo está tan abajo en la tabla. Mirá el asistente. Mostrate, presentate, Astorga. ¿Hay falta? Astorga, gira. ¡Astorga! A ver Cejas, a ver Fiamma. Mueve la pelota contra la zona, va para tres. ¡Delfina! ¡Gentineta! ¡Gentineta gira! ¡Gentina! 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 Gracias.